hola gente aquí manuel el malo en borden las tres hoy os voy a enseñar a mouth como ya la habrán visto en más de un vídeo y en más de una ocasión y es llevándola casi con el tope de escudos que podamos pero a cambio teniendo sólo un puntito de salud quiero que se fijen en este modificador vale el cual lo que nos interesa a nosotros son sus segundas habilidades vale dice reserva sólo un punto de salud a cambio vale tienes una capacidad de escudo del más 100% una velocidad de recarga para tu escudo del 25% y la demora de recarga del escudo vale se hace un 20% menor después vale dice su mensaje que le decimos al dios de la muerte y después vale otras diferentes bonificaciones que pueden cambiar vale hasta ahí estupendo esta segunda habilidad de este modificador puede ir muy bien congeniada con las habilidades de aquí de supervivencia de mouth vale sobre todo lo referente a el escudo y después complementando vale a el arma que lleve mouse en ese momento están sus habilidades aquí de mejora en armas atención vale porque teniendo un puntito de vida nada más a la hora de recargar y hacer efectiva venganza altruista a nosotros no nos va a ocurrir nada aquí tenemos vale otro escudo en digo otro escudo perdonen otra habilidad la cual da más potencia al escudo en concreto da más escudo pero a su vez vale nos quita un 60 por ciento de salud esos nos es completamente diferente vale porque el 60 por ciento de uno aquí no hay comas ni nada por el estilo vale con lo cual vamos a seguir teniendo un puntito de vida pero a cambio vale fíjense gracias a esta habilidad a la de la delgada línea roja que vamos a tener hasta un 60 más por ciento de escudo vale aquí bueno ya están viendo vale golpe crítico inflige daño ignio extra estupendo oso férreo tatatatatata aquí hay otra habilidad que nos puede salvar el culo defensa tenaz cuando mouth entra en segunda oportunidad o está casi a punto de entrar en segunda oportunidad parte del escudo se recuperará de manera inmediata con lo cual nos dará tiempo a quitarnos de en medio vale y tirando por aquí aquí nube de plomo vale efecto ignio elemental para todas las armas vale aquí más bonificación al daño ignio aquí cada vez que demos un golpe crítico vamos a poder cargar hasta un cinco por ciento del cargador vale y demás y de manera sucesiva lo dicho aquí más bonificaciones a las armas y esto también es interesante después de salir del oso férreo mouth obtiene munición infinita durante unos segundos bueno vamos a ver cuál es los pros de esta bueno clase digámoslo así llevando mouth a tope los pros esta clase así creada vale hace mucho daño en muy poco tiempo y eso es ideal sobre todo para ir a framear voces qué es lo más malo principalmente ahora mismo como hace un enemigo con es con algún tipo de arma eléctrica y me acierte san se acabó vale estoy prácticamente vendido también hay que decir que esto puede ser un poco paliado vale si llevan bueno vale a lo del todo si llevamos el escudo llamado de transformer vale que funciona igual que en borde las dos y en de pre-sequel te da electricidad y el escudo empieza a recargarse pero en vez de tener estos 28 mil 910 puntos de escudo a lo mejor tendría menos a lo mejor 20 mil pero bueno un largo es por un largo vale lo dicho en cuanto consiga el ya se ha dicho escudo se lo pongo a esta bella mujer y lo dicho no tengo que tener miedo de la electricidad lo malo es que ahora mismo valen está activado el modo caos como estén prácticamente anulados los efectos elementales o se le dé mucha importancia al efecto eléctrico lo dicho en vez de dejarme frito de dos o tres disparos a lo mejor con el roce de uno me matan vale lo bueno también gracias a esta configuración y por lo menos como he apostado yo por las habilidades armamentísticas valen es que con el hecho solo de tener puntería no debería casi recargar ni tampoco casi tirar municiones vale vale parece ser que no tengo que preocuparme mucho por aquí lo dicho me ay si me tengo que preocupar si me tengo que preocupar eso que es triogénico o eléctrico bueno mientras no me den con electricidad vale no me tengo mucho que preocupar ya saben este arma cuál es vale como se llama la lucia skull como yo le suena más bonito y suena más entretenido y se están fijando valen bueno primera recarga después de un buen rato aquí tirando lo dicho como he apostado yo por ella con el solo hecho de acertar y hacer impacto crítico vale ya tengo regeneración de munición hago un poco más de daño adiós campeón hay sido una mala persona me da igual vaya hombre y si encima mato a alguien vale que esa es una de las habilidades que se me ha olvidado comentar es que mi regeneración de escudo empieza de manera inmediata por si se están preguntando si esta modificador de granada que estoy lanzando ahora mismo es la cuásar vale así que cuásar 100% confirmada y como os dije en otro vídeo no sé si me vieron vale era que la magy vale también la ha encontrado ya ya casi todas las armas del primer del borde las dos las ha encontrado Creo que he vuelto, ya ve que creo que he vuelto ¿No os parece esta configuración casi como ir con el Heavy en T-Force 2? Solo que un poquillo más chetado Lo dicho, mientras no vea yo un arma eléctrica en el horizonte Yo estoy bien tranquilo, ¿vale? Después voy a intentar meterle mano al General Traum Pero claro, el General Traum no estará para tonterías el tío Y ese sí que me puede buscar un problema rápido ¡Uy, uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Así que, ¿coinciden conmigo o no? Después, el hecho de ir acertando o acumulando otras acumulaciones Pues son bonificaciones extra Que si daño de armas, más cadencia Lo dicho, ustedes apuesten de una manera u otra Pero como vengo diciendo, ¿vale? El modificador ese del Dios de la Guerra Como yo le digo, ¿vale? Pónganselo como mínimo Y con Mouth es buena idea llevarlo Ese modificador ¿Vale? Y lean bien las habilidades que van a usar y que no van a usar, ¿vale? He dicho, este... Esta manera de ir con otros personajes sería buena idea Hombre, como vengo diciendo, ¿vale? Según como los configuremos Tenemos que ver que haya diferentes bonificaciones Por el hecho de tener menos vida ¿Vale? Por ahora, ¿cuántas veces he recargado en toda la partida? Bueno, en toda la partida, perdón Y en todo el vídeo ¿He recargado una vez? ¿Te quedé tan quieto? Mira dónde se ha metido Se ha bugueado Pero... 100% seguro Vamos a ver, me voy a meter un poquillo en el oso férreo, ¿vale? Para que lo vean también Como lo tengo configurado Lo he dicho Prefiero los cañones Los cañones estos de rieles Con el efecto Nuclear Porque es que prácticamente no consumen combustible Y que al meterme también en el oso férreo, ¿vale? El simple hecho de meterme Ya hace que empiece a recuperar escudo Que eso está también muy bien Lo he dicho Denle una oportunidad a esta configuración Pero lean muy, muy bien Lo ya he comentado, ¿vale? Bonificaciones sobre todo a la vida y al escudo Tú, estate quieto A esta gente siempre Lo he dicho Prioridad Estoy teniendo una suerte Que no me lo creo ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No, digo, sí, sí, sí Yo Mientras no vea Que me atacan Con armas eléctricas Estoy más que contento, ¿vale? Que pesados Prenda este El enano este Joder Y este ya también podría reventar Pero claro Es que tiene un escudo Bueno, es que tiene un escudo Es que Venga Segunda vez que recargo No pasa nada Trinch No, no, no Mamón Ay Me parece que me... Bueno, no Tú Quiero que te estés quieto ¿Te parece bien o no? Me está disparando con daño corrosivo Al dichoso oso O el titán Como yo le digo a veces, ¿vale? No me hace eso Ningunísima gracia Y tú te quieres morir ya, ¿no? Porque lo he dicho Este tío lleva ya aguantándome Embate Es un buen rato Venga, gracias Gracias por morir Quiero referir Este también Venga Otro de fuego Qué casual Uy, macho A este le ha caído Bueno, claro Había bonificaciones activas Ay, qué pesados Ahora mismo Quiero que sepan, ¿vale? Que Tengo El online desconectado ¿Cómo que desconectado? No se acuerdan Que hace poco Os comenté Que yo no entendía Cómo la gente Podía burlar El tema De pasarse El parche De reequilibrio Del loteo Por el forro De los cojones Muy fácilmente Pues sí Prácticamente Es lo que ustedes dicen No había tanto Complicación Ni tanto misterio Como yo creía Simple y llanamente Yo por lo menos Desconecto El cable de internet De mi Xbox Y se acabó ¿Vale? El loteo El loteo Vuelve a ser Igual de generoso Como el que era antes Y yo Pues eso A mí me encanta Tercera vez que recargo ¿Vale? ¿Cuántas balas llevo Estiradas? Porque Sin esta configuración Con otros personajes Lo he dicho O con este mismo personaje Ya hubiese gastado Hace tiempo Pero bastante Bastante tiempo Toda la munición Del fusil de asalto Vaya hombre Que listo ha sido Se ha tirado a la piscina Para acá Ay, ay, ay Que se muere Ay, que se muere Mereció la pena Dice Bueno Pues nada Voy a asignar El punto de guardián Si ustedes me lo permiten Mira, suerte Para el botín Raro, ¿vale? Miren lo poquillo Que va a aumentar Pasa igual Que en Dark Souls ¿Vale? Ustedes se acuerdan Cuando asignaban puntos Y llega un momento En que por muchos puntos Que se asigne La habilidad que sea Sea vida Sea resistencia Destreza Fuerte Ya empieza Como el que dice Sus bonificaciones A bajar Y no es lo mismo Pues aquí es igual ¿Vale? A lo primero de apostar Por esos primeros puntos Todo será más Recargado sin querer No debería haberlo hecho Bueno, da igual Pero bueno He recargado tres o cuatro veces En todo lo que llevamos ¿Vale? Lo dicho Los puntos de guardián Mientras más se vayan asignando Solo a una serie de habilidades ¿Vale? Al final Menos y menos y menos Irá importando En ese sitio Vamos a ver Aquí hay Aquí hay Chupacabra ¿Vale? Que lo dicho Es un pequeño guiño A un animal Que había mitológico El cual era Chupacabra ¿Vale? Lo dicho Mientras de En punto crítico Venga daño Venga bonificaciones Venga regeneraciones de munición, estupendo, vale estupendo todo todo estupendísimo ahora vamos a ver al soldado Bing, a ver si no me dejan muñeco de nieve antes, vale venga, adiós, y lo he dicho asignes bien los puntos donde van a poner las habilidades como os vine diciendo en el último vídeo bueno, en el vídeo de Mouth, mi experiencia con Mouth, vale, al principio fue un poquillo decepcionante apostaba por el árbol malo, vale, bueno el árbol malo, no apostaba muy bien cuidado que te mueres pero una vez ya le pillé el truco a esta mujer, y empecé a asignar los puntos donde deberían de ser, vale entonces ya esto estaba chupado quítate el escudo, anda tonto que eres muy tonto si, no veo lo que me hace mira lo que me hace vale, lo dicho, yo no sé ni que bonificaciones y penalizaciones estarán activados para todo, pero bueno menos mal que por una vez ganan los malos, como yo digo, ¿no? vamos a ver, la Westergum, recuerden drop dentro de lo que se cabe muy fácil de este enemigo no me interesa de aquí a mí no me interesa de aquí nada a lo mejor para vender, ¿vale? otra vez que recargo, pero bueno y ahora, lo dicho vamos a ver a Trout el cual tiene una voz, como yo digo muy tonta habla como hola, soy el general Trout y me encanta oprimir tengo voz de pitufo ese enemigo sí que puede ser peligroso, ¿vale? para Mara también si va cuerpo a cuerpo el Capitán Trout se puede hacer alguien muy complicado porque en cuanto se dé la vuelta y te esté apuntando a ti te va a meter, vamos electricidad bueno sí, electricidad crío, congelación y fuego pero rápidamente miren, 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 miren no, 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 no que no me den con con armas eléctricas no disparadme casi con lo que queráis, ¿vale? pero no me tiréis con nada eléctrico por favor venga, vale gracias pues bueno venga, vamos a ver si con Trout a ver si lo puedo matar de una manera relativamente sencilla ¿vale? y vamos a ir despidiendo el vídeo que ya estarán hartos de mí y habrán pillado lo que quiero comentaros ¿verdad? Mouth las habilidades de supervivencia después a Marmentísticas lean bien las habilidades atención al modificador este pueden cuidado que me puedo salir mal la jugada no, no, me ha salido muy mal ¿vale? me ha salido incluso bien ¿qué vas tú? ¿a qué? tonto lo dicho este arma también es buenísima ¿vale? este arma para ir a framear la stocking a a a la stocking o como leches vea ¿vale? es buenísima y este arma no tiene pegas apenas sí, me ha resultado fácil ¿vale? bueno, menos mal exactamente te metiste con la pava equivocada por lo pronto nada más que una legendaria jo aquí hay muy poca suerte ¿esto qué será? esto es un rifle de hiperión este es el boot no sé qué pick o algo así por el estilo ahí lo tenemos el boot blocker uno no usa boot blocks si no es un si no es para jo para jo ¿qué? el daño que recibe el escudo vale, vale, vale esto me parece que hace referencia el boot blocker ¿vale? a los bloqueadores de publicidad como por ejemplo pueda ser adblock ¿vale? por eso lo de boot blocker vamos a ver si aquí hay suerte nada nada prácticamente lo dicho sigo yo manteniendo lo mismo que os conté hace tiempo en las guías ¿vale? en una de ellas que este personaje capitán trauma es uno de los cuales ¿vale? tiene mayor probabilidad de drop completamente aleatorio este tío me ha llegado a sortar infinities este mismo arma escudos vamos de casi todo nada ñordos ñordos y san se acabó ¿vale? pues nada gente me voy a ir despidiendo lo dicho Mouth a tope de escudo pero con un solo puntito de vida seguramente hayan visto más de un meme sobre esto ¿vale? por ahí en internet era uno de los más famosos me parece que era el de Thanos ¿vale? cuando Gamora de hijita le preguntaba a Thanos dice papá ¿lo has conseguido? y dice Thanos sí de nuevo la hija dice ¿y qué te ha costado? dice me ha costado todo menos un punto de vida o algo así por el estilo bueno ya que sé venga os voy a ir dejando porque ya os tengo hartos por hoy gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta y suscríbete gracias